Tienes tiempo del culo Buscar y destruir Me tenía que haber hecho un franco ¿Guarda franco? No, no, que me tenía que haber hecho un franco La clase ¿Acabas de echar un C4? Hay uno en ventana Ala, 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 tú se ha puesto la vesper el amapolas este de mierda, tío Con fuego rápido, tío Venga, tío, vete a cagar, chaval Ha tirado para atrás de su respawn, eh Tiene para atrás Bueno, bueno, bueno Pero no estamos acabados, adelante El puto de antes ¿Qué es? Estos rayando dejo en esta gente ¿Qué más con eso? Solamente me mata a esta sabonía, tío Carguna la cabeza aquí ¿Bueno? Es que... Cambio de punto de partida ¿Qué cubrimos otro? ¿Delecha izquierda? Vamos a verlo Derecha 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 Pero tío, miradme Me lo busqué Me lo busqué, me lo busqué Me lo busqué Estaban por la arena Me lo busqué Me lo busqué Me lo busqué No lo escuchas Me lo busqué No lo busqué Vale Tranquil, te ganas No, no, ya se como va No tomas No, 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 ya se como va No, 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 ya se como va Se asusten las cosas Para la siguiente roda Por donde estabas, vale, estabas muy atrás, estabas como en el respawn, si me hacen a mi guarda, me matan Porque todo esto se pone a ningún lado Pues utilicé a ganar Vamos a caer en la zona, vamos a hacer un juego antes Uno muerta, ahí está, todo el rato, ando muerta, todo eso Uno se ha colado para el medio ya, bueno Uno sin un guarda Queda uno en guarda, ven para acá, ven guarda Vale Fuera de juego Fuera de juego El puto mar, tú El puto mar, tú Elimine el objetivo Cargas adquiridas Estás buscando No guarda, no, 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 no No guarda, no, no No guarda No guarda El puto en guarda ¿Estás buscando? Estoy con super danos Son tontos, es que son tontos tío El Eric es malisimo, me da igual Cambio de punto de partida Protejan los objetivos Segura que está al final de la arena Se ha apirado Se ha muerto Pica un ojo Izquierda mapa Arriba, arriba Izquierda 2, izquierda 2 Por el medio, por el medio Para no ser vosotros Es izquierda Me ha pillado Me ha matado ese Vale, está aquí Vale, lo tienes abajo Eso es Uh, que mancada Que mancada Mira como voy el rata Mira por el rata Mira como se va Mira como se va Se ha chocado 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 El más crook Les echo el UAV, me da penita, eh Mira Mira Está atrás del mapa Ahí no la había campeado, eh Se han pillado para atrás Toma El otro está al final también, Dani Una bala Una bala Ya estoy comprando No hemos ganado Estás un franco, vale La bala Sal ¿Cómo coño se ha colado? Solo queda usted Demuestra que siempre tiene situaciones Un malo, sí Otra victoria para nosotros Regresen Un 6-1 Un 6-2 Y se me mete las 6 del tirón, eh Y ahora les mandas un GG Y nos vemos en el burger Mensaje, a ver Mensaje, a ver Un 6-2 Y ahora les mandas un saludo Y ahora les mandas un saludo Y ahora les mandas un saludo